Despertar con mucha ilusión Y celebrar, compartir la gracia Insistir, un año más Hoy todos podemos regalar felicidad Y sentir la magia de vivir En Navidad Disfrutemos del momento Que tenemos para agradecer Que estamos aquí Ven, es tiempo para amar Es tiempo para valorar Y compartir que en esta noche vuela Ven, es tiempo para dar Es tiempo para perdonar Dejar entrar Abrir las puertas de tu corazón Es Navidad Hoy los sueños se hacen realidad Lucha de paz En cada mensaje De unidad La majestad La majestad Disfrutemos del momento Que tenemos para agradecer Que estamos aquí Ven, es tiempo para amar Es tiempo para amar Es tiempo para valorar Y compartir que en esta noche vuela Ven, es tiempo para dar Es tiempo para perdonar Es tiempo para perdonar Dejar entrar Abrir las puertas de tu corazón Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Dejar entrar Es Navidad Es Navidad